El presidente de la república y jefe supremo del ejército de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, presidió la ceremonia del 35 aniversario del cuerpo médico militar del ejército de Nicaragua. El cuerpo médico, nacido ese 19 de agosto de 1979, tuvo un bautismo de fuego. Fueron largos años. Muchos de los compañeros médicos, militares, muy jóvenes entonces, tal vez recién graduados, terminaron de forjarse y de grabarse en los campos de batalla. Ahí bajo las balas, curando a los compañeros heridos. Y curando también a los adversarios heridos. Y esto le dio a estos médicos, a todos los compañeros que participaron en todas esas jornadas, le dio una experiencia llena de dolor, pero que le impuso el reto de dar todo el sí, en cuanto a solidaridad, en cuanto a amor. Porque el médico está bajo las balas y no está respondiendo con las balas, sino que tiene que estar respondiendo, atendiendo al herido. Durante el acto realizado en la Plaza de la Revolución, estuvo presente Monseñor Edi Montenegro, el jefe del ejército general Julio César Avilés, el jefe del cuerpo médico militar general Jaime René Darce, quien destacó la labor que durante 35 años ha desempeñado esa unidad militar. A lo largo de estos 35 años, nuestro hospital militar ha atendido a más de 10 millones de pacientes. Realizamos 8 millones de consultas externas, más de 2 millones de emergencias, más de 207 mil sinugías mayores, 278 mil hospitalizaciones. Y hemos alcanzado altos indicadores de eficiencia en el uso de nuestros recursos y capacidades que nos colocan en los primeros lugares de calidad médica del país. Nuestro hospital ha logrado constituirse en el centro asistencial de mayor nivel de resolución del país, brindando atención en más de 70 especialidades. El presidente Daniel dijo que este último ataque de Israel a Palestina es parte de una tercera guerra mundial denunciada este lunes por el Papa Francisco. Porque ambos pueblos tienen derecho, lo sabemos, lo reconocemos, pero no tiene derecho el Estado de Israel, el gobierno de Israel, a desconocer esos principios, que los ha venido desconociendo, ha venido ocupando territorio palestino. Y ha venido asesinando al pueblo palestino. Y qué tanta razón, decía la que tiene el Papa cuando habla de la Tercera Guerra, la Tercera Guerra, porque está metido ya, imagínense, están metidos los europeos, están metidos los Estados Unidos, están los pueblos de la zona con sus diferentes formaciones religiosas, tribales, porque hay de todo. Están las fuerzas extremistas desde Europa y desde los Estados Unidos alentando a más división para provocar más destrucción. Mientras el mundo clama por la paz, yo tengo, sí, la fe y la confianza de que tendrá que llegar la paz a todos esos países. Que tendrán que entender, de una vez por todas, tendrán que entender los países europeos, los Estados Unidos, que el mundo no se puede gobernar a punta de bombazos, a punta de ocupaciones militares, a punta de invasiones, sino que el mundo se tiene que gobernar partiendo del principio del respeto y la defensa de los derechos de los pueblos. Asimismo, el comandante Ortega aseguró que Nicaragua está valorando el envío de una brigada médica a la Franja de Gaza. Yo creo, general, que podemos organizar una brigadita médica que vaya allá por Egipto y pueda ingresar y prestar servicios médicos como una muestra de solidaridad del pueblo de Nicaragua con el pueblo palestino. o sea, lo que podemos hacer nosotros, nosotros no vamos a meternos a la confrontación, vamos a buscar cómo aliviar y a seguir clamando y a seguir clamando porque simplemente se pongan en práctica que se respeten los mandatos que estableció Naciones Unidas para que ahí se puedan establecer con toda seguridad, desarrollar con toda seguridad el Estado palestino y el Estado de Israel. Durante este acto destacó la importancia del nuevo hospital militar el cual será inaugurado a principios del próximo año. Un hospital como es el actual que está al servicio de la institución pero también está al servicio del pueblo que está al servicio de los asegurados, de los trabajadores igualmente lo será el nuevo hospital que Dios quiera lo estaremos inaugurando ya estará echando a andar en los primeros meses del próximo año. importante es resaltar que seguimos mejorando nuestras capacidades y venimos avanzando en hacer realidad el nuevo hospital militar. Esta gran obra tiene tres procesos a los que damos continuo y estricto seguimiento. La construcción, el equipamiento y la preparación del personal tanto para el manejo de los modernos equipos como para la administración del hospital en general. Si no hay inconvenientes presidente estaremos concluyendo en los primeros días del mes de diciembre del presente año. Grandes y significativos son los avances de tal forma que ya el general Darce en cumplimiento de nuestras órdenes ha presentado el calendario de traslado hacia el nuevo hospital. Es decir, que las proyecciones para que el nuevo hospital esté en funcionamiento plenamente son para inicio de enero del año 2015. Ante este gran esfuerzo queremos señalar que el mismo ha sido posible por el firme y determinante respaldo del presidente de la república a quien le agradecemos en nombre de todos. Gracias presidente por ese respaldo que nos ha brindado al cuerpo médico militar. Gracias. Gracias. Este hospital vendrá a revolucionar la atención médica en el país. Infraestructura moderna, tecnología de punta y sobre todo recursos humanos altamente calificados. Nuestro agradecimiento también a la compañera Rosario por el apoyo en todas las gestiones en las que nos respalda. Al finalizar su mensaje el comandante Daniel reiteró el compromiso del gobierno de seguir respaldando el desarrollo del cuerpo médico del ejército de Nicaragua.